el man delante corre recto corre recto el gary dónde está por la derecha por la derecha por aquí hostia que queda vivo uno me disparan desde aquí desde aquí corre corre que me matas estamos haciendo gilipollas a tomar por culo vale ahora hay que encontrar ese es el frontal no es el frontal es tío mía por la derecha